qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión como vieron en el título vamos a preparar los regalos para navidad y bueno cuáles son estos es que algunos amigos que han venido familia que ha venido se encanta esta planta y ya la verdad ya llega un momento que hasta mejor es fastidioso para mí porque ya son redondos en todas partes por donde quiera está entonces este vamos a seccionar yo creo que algunas tiras vamos a sacar muchos esquejes yo creo que estoy planeando sacar aproximadamente unos 30 40 esquejes y son los regalos que vamos a dar en navidad este también de esta planta vamos a sacar una que le vamos a donar al acuario naranjo entonces al que se lleve la pecera le llegue a gustar porque acuario naranjo va a dejar una pecera entonces este pues ahí en algún en vivo con él me comprometí a regalarle una planta teléfono una planta de estas ya bastante larga y bueno vamos a escoger una la que esté la más bonita la que vea que que no está ahí ahorita tanta hoja este maltratada y con mucho gusto se lo vamos a dar y también al buen bravlio le vamos a arreglar unas para su esposa yari para él y para su acuario no entonces vamos a empezar a seccionar te voy a revisar cuáles porque también pues este como les comentaba en vídeos anteriores hay que limpiar las raíces y mejor recortar un poco de raíz no tengamos miedo de recortar raíces no pasa nada y este limpiarlas y poner otra vez en la oscuridad porque están blanquitas y listo no se acabó entonces pues vamos a darle ahí les voy comentando el proceso que va a ser algo muy rápido y pues bueno ya nos grabó el proceso del recorte de plantas y la sacada de estas pero bueno las sacamos las pusimos en bolsas y nos dirigimos hacia el metro de la raza fuimos al mercado íbamos a buscar a braul y naranjo y algún amigo beto betas la verdad es que sí fue muy fácil llegar dimos sin ningún problema y encontramos luego luego el primer acuario que fue el de beto betas y ahí estaba el buen amigo bueno amigos como están pues vamos llegando aquí al mercado robles dominguez y estamos aquí al local de nuestro buen amigo beto betas saludos para todas la banda es un placer estar aquí contigo en tu local un placer que vengas y que estés aquí con nosotros visitándonos y que conozcas estas nuevas instalaciones porque bueno ya conoces de aquel lado y la verdad es que había ido a los dos y voy entrando no no hemos hecho ningún recorrido pero la vista me agrada me agrada tu local comentaba que lo habíamos visto en este vídeos pero la verdad es que estar aquí es diferente así es aunque es pequeño pero bueno está bien acomodadito no así es amigos entonces estamos aquí en este primer local que encontramos que es prácticamente la entrada sobre insurgentes norte y esquina robles dominguez y bueno como es costumbre ya saben que en el momento un teléfono esperamos que le diera mucho muchos años y de aquí van a ver que va a sacar un montón de plantas de teléfono muchas gracias y a ver si me a ver si me ayudas en la pips la verdad quiero poner mucha planta y exactamente quiero poner teléfono porque hay unas partes de lámina donde entra la luz pero quería ver si se podía poner así en como se llama en tubos de pvc pero yo no tengo idea cómo se pone pero quiero poner algo así bonito como una pared por lo menos de un metro claro que sí estamos ahí y gracias por este obsequio lo vamos a tener aquí voy a tenerlo aquí de prueba porque el agua de aquí está muy fea si veo que empieza a sacar sales alguna planta me la llevo claro que siento ya te preocupes en esta palabra también tenemos un poquito de agua de mala calidad de hecho esta raíz no es que no está saludable está saludable pero tiene un poquito de alga marrón porque el lugar donde estaba le entró un poco de luz hizo un poquito de alga pero éste estaban blancas blancas estas raíces perfecto pues le vamos a meter aquí en el acuario de exhibición que prácticamente pues es mi acuario porque aquí es donde se la paso todo vamos a meter en este para que todos suscriptores vean dónde va a quedar perfecto pues donde tú gustes beto y luego que esta planta va a estar bien y si no en tu casa y si no ahí le vas cortando y si no te traemos más no hay ningún problema y aquí nuestro buen amigo ya la inmediatamente la acomodó y aquí la vamos a pasar por allá arribita exactamente si ya la vas guiando yo creo que le va a dar fácil la vuelta rápida un par de meses y le va a quedar bastante bien no voy a poner por mi engras aquí pero pues ya está ahí ya está ahí adentro y pues les dejo aquí un panel rápido de este área que la verdad está precioso esos troncos que tiene aquí vetos tan espectaculares la verdad es que da una vista fenomenal y van a pasar aquí pero así me enamoré de esos troncos tan no ahorita no los puedes observar bien porque la verdad el agua tiene muchos taninos a mí no me gusta con muchos taninos y de hecho ya había quitado los taninos pero ahorita ingresé en mangle atrás y nuevamente empezó a pintar entonces en unos meses pues vuelve a aclararse a la jaja y de verdad que los peces están están muy padres no pues gracias y pues bueno ya quedó aquí el teléfono lo justo exactamente en él en este precioso estanque de exhibición bien esta es la raíz del teléfono y ya lo sujeto y vean creo que quedó bastante bien